Pero nos vamos ahora también de la mano de Nidia Caja a ver los nombres que tenían algunas de nuestras calles de Lima. Por ejemplo, una se llamaba la Calle del Gigante porque ahí en sus calles nació un niño de un tamaño un poquito más grande. El niño era un poquito más grande y ahí le pusieron a la calle la Calle del Gigante. Y así una serie de nombres curiosos que Nidia se dio a la tarea de investigar. Lima es una ciudad llena de historias que parecen relatos de ficción. Lima está llena de historias de mucho misterio. Estamos a la media cuadra de la plaza de armas y hay una lápida. Son estas curiosidades que Lima tiene. Sus grandes casonas guardan historias de tragedia. Y leyendas urbanas se tejen en cada esquina. Es la famosa Peña Horagada o la Piedra del Diablo. Muy pocas personas saben que detrás de nosotros ocurrió lo que consideraron el crimen del siglo en los años 30. Así es, estamos frente al local del antiguo Hotel Comercio. Sucesos que quedaron registrados en todas las planas ahora son recuerdos que llenan de misterio nuestra ciudad. Los que vale la pena detenerse a conocer. Claro. Seguro una sorpresa van a encontrar. Una gran historia, ¿no? Sí. Sabía que el que consideraron el crimen del siglo ocurrió en un antiguo hotel al costado de Palacio de Gobierno. Esta es la historia del primer descuartizador de Lima. Hace 90 años, aquí en el Girón Carabaya, en el tercer piso de este edificio donde hoy funciona el popular barco ordano, ocurrió el que consideraron el crimen del siglo, que escandalizó a toda la población limeña de los años 30. Así es, estamos frente al local del antiguo Hotel Comercio. Dos españoles llegaron aquí, procedentes de Bolivia. Nadie sabía quiénes eran, pero eran unos estafadores realmente, muchos pensaban que eran empresarios. Uno de estos españoles era Genaro Ortiz, quien asesinó a su compañero Marcelino Domínguez en medio de una discusión de dinero. ¿Qué pasó? Por esta pelea, dicen que la noche, Genaro Ortiz, indignado porque no le pagaba a Marcelino su dinero, lo agarró a martillazos y lo mató. Genaro Ortiz era un médico español y aprovechó sus conocimientos en la materia para descuartizar a su compañero en la habitación 96, que aún está en pie en el tercer piso de este edificio y ocultó el cuerpo en unas maletas. Esto fue la primera vez que vimos un descuartizamiento por esos años, era algo escandaloso. Escandaloso, justamente él deja las maletas en otro hospedaje llamado la familia Buendía, por el Gironica, y ahí dos días después se descubre, por el olor nauseabundo, los cuerpos, y esto provocó un escándalo en Lima. Nunca había pasado algo semejante, un descuartizamiento en la ciudad. Muchos escuchaban en esa época que había el descuartizador de Londres, el de París, y acá en Lima era una situación muy tranquila, entonces por eso surge la frase famosa de Clemente Palma, el hijo de Ricardo Palma, que escribió en la revista Variedades, por fin tenemos en Lima un descuartizamiento, un asesinato tipo Londres, tipo Berlín. El primer descuartizador de Lima era bastante agraciado para las jóvenes limeñas, y cuando fue detenido y llevado a la penitenciaría, recibiría cartas de amor de sus órdenes fanáticas. Iba, le llevaban flores, le mandaban cartas a la cárcel, a la penitenciaría de Lima, que está, está actualmente la tercera, y ahí, bueno, finalmente fue condenado a 25 años de prisión, se dice que cumplió 15 años solamente de su pena, porque fue después perdonado, y de ahí se le perdió el rastre al primer descuartizador de Lima. Otro de los misterios de Lima está en esta esquina de Barrios Altos. Esta humilde roca ha sido motivo de relatos, romanceros e interpretaciones de destacados investigadores, que buscan el origen de una diabólica leyenda, como muchas hay en nuestra ciudad. Otro de los misterios de Lima está aquí en Barrios Altos. Una aterradora historia que hace que nadie quiera tocar esa piedra, que está ubicada en el cruce de Junín con Cangallo. La famosa Peña Horadada o la Piedra del Diablo. ¿A razón de qué tiene este nombre? Bueno, hay una antigua leyenda popular que cuenta de que el diablo estaba por aquí haciendo de las suyas cuando vio una procesión que venía cerca. Aterrorizado al ver la cruz, las formas sagradas, buscó por dónde escapar, y la piedra le impedía el paso. Puso sus poderes, hizo un orificio por donde escapó el infierno, dando un suspiro que se escuchó en todo Lima. Así que de ahí quedó esa leyenda de la piedra del diablo o la Peña Horadada. Por ello, la siguiente calle tiene el nombre de Suspiro. El relato fue plasmado por primera vez en un romancero de las calles de Lima del autor Arturo Montoya. Otro relato increíble sucedió en el centro de Lima. Si usted ha ido alguna vez a Mesa Redonda, sabía que en una de estas calles vivió un gigante. En el siglo XVII las personas que nacían con alguna malformación o tenían un aspecto físico diferente eran consideradas atracciones. Una de estas personas fue un niño gigante que vivió aquí en la cuadra 6 del Girón, Cusco. Cuenta la historia que en este lado de la calle había un callejón donde en el siglo XVII, en 1630, hubo un chico llamado Juan Muñoz que tuvo ese desorden de crecimiento y llegó a crecer a dos metros y medio. Y por supuesto era un fenómeno para la ciudad. Pero cuenta la historia que luego de subir al barco... Sabía también que fue en el distrito de Breña donde se descubrió al primer asesino serial en el Perú. Un macabro hallazgo que hace 80 años conmocionó a todo Lima. La mañana del 3 de noviembre de 1944 la tranquilidad de los vecinos de Chacarríos se vio interrumpida cuando policías encontraron siete cuerpos flotando en una sequía que pasaba por aquí en la avenida Tingo María exactamente al frente de lo que hoy es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La policía hace cuenta de esto, dan la noticia y en Lima ocurre un terrible asusto, ¿no? ¿Qué pasaba? Había pasado una masacre por parte de un japonés. No sé por qué, ¿qué pasó? Pero ahí empezó la historia del primer asesino serial de Lima. El primer asesino serial de Lima sería Mamoru Chimisu, uno de los japoneses que vivían en las afueras de la ciudad y que habría matado a golpes a siete miembros de su propia familia, incluido los niños. Porque era el único familiar sobreviviente prácticamente. Y curiosamente, cuando la policía lo entrevista, él no mostraba ninguna señal de tristeza, ¿no? Finalmente su esposa fue capturada también, ya su mico y su mosa, su esposa, encontraron a ella la ropa ensangrentada de su esposo. Y él al final contó la verdad y le pidió a su esposo, que estaba en la famosa penitenciaría de Lima, que confiese. Era un hombre de apariencia tranquila, que escondía a un infame asesino, cuya historia ha quedado marcada en esta calle. Siempre le ponen el nombre del asesino serial porque mató a todos juntos, ¿no? Fue una masacre realmente. Y él, todo lo más significado que fue él solo. También a media cuadra de Palacio de Gobierno, otro de los misterios de Lima, se mantiene quieto bajo los pies de los caminantes, a la espera de que alguien se detenga a observar. Miles de personas caminan por aquí, la cuadra 1 del Conde de Superunda, pero muy pocas miran hacia abajo para percatarse de un misterioso detalle. Entonces, estamos prácticamente a un paso de Palacio de Gobierno y la gente no sabe que aquí hay una lápida, ¿no? Estamos a media cuadra de la Plaza de Armas y hay una lápida. Son estas curiosidades que Lima tiene. Una lápida cortada en pedazos guarda la historia de un personaje a la espera que alguien se detenga a unir sus piezas y descubra su nombre. Ro, la primera parte, sigue aquí. Drigo, Drigo, ¿no? Ro, Drigo, es la primera parte. Luego acá está la parte del apellido. Franco. Este es el ingreso a la Casa de Correos y Telégrafos que desde el 2011 es la Casa de la Gastronomía Peruana. Debajo de este león de bronce que turistas y caminantes se detienen para una foto está la lápida. Es la lápida de Rodrigo Franco, quien fue un funcionario del primer gobierno de Alan García que asumió el cargo de presidente de la empresa de comercialización de insumos, conocida por sus siglas como ENSI. Que fue asignada por los terroristas. Lo curioso aquí es que en el segundo gobierno de la APRA, se decidió remodelar este local para convertirlo en la Casa de la Gastronomía Peruana. Probablemente, como un homenaje al antiguo compañero, se colocó esta lápida cortada en pedazos con el nombre, la fecha de nacimiento y fecha de muerte de Rodrigo Franco Montes. Cómo y por qué apareció la lápida es otro de los misterios de Lima. Y así en cada esquina puede encontrar una historia que se niega a ser olvidada por haber marcado la vida de antiguos limeños que siguen siendo parte de esta gran ciudad y sus calles.